Queridos hermanos, hoy vamos a realizar una poderosa oración a San Cono, para peticiones urgentes de dinero y buena suerte. Oh ángel glorioso de pureza candorosa, serafín escogido de santa generosidad, glorioso y bendito. Nosotros como humildes y fieles devotos, hoy te presentamos el afecto más sincero, que nace de lo más profundo de nuestro corazón. Glorioso San Cono, por tus méritos en ti confío. Oh santo bendecido, tú que en tu breve y santa vida uniste la más angelical pureza a los rigores de la austera penitencia, dirige tu dulce mirada hacia nosotros. Tú que desde el cielo prodigas todos los parabienes y concedes espléndidos milagros de fe, escucha mi plegaria. Atiende mis demandas y ayúdame con tus favores y con tu amparo. Tú que eres caritativo y bondadoso, concédeme los favores que preciso y la gracia de imitar tus virtudes. A ti llegamos y a ti te escogemos como protector en nuestros asuntos económicos y financieros. Tú que en el candor de la inocencia bautismal y angelical vida de pureza y humildad, supiste unir los rigores de la oración de la más austera penitencia y sacrificio. Tú que buscaste en el claustro del monasterio retiro y soledad para consagrarte y servir a Dios. Tú que a pesar de tan corta estancia en la tierra, pero adornado con grandes y maravillosas virtudes, supiste llegar a la cumbre de la perfección y la santidad hasta incluso después de la muerte. Brillando con tu poder, obrando milagros, concediendo favores sin igual a los que te lo piden. Por favor no nos dejes sin tu ayuda y auxilio. Te rogamos encarecidamente, te pedimos y suplicamos a ti bondadoso y venturoso santo nos concedas mediante tu santa intercesión. Satisfactoria y pronta solución a esta necesidad tan grande que tenemos de dinero, que como sabes tanto nos preocupa y nos produce intranquilidad, ahogo y angustia. Haz que se aleje la mala suerte en nuestras vidas, que los infortunios y desgracias no nos agobien. Presérvanos de todo lo que nos aleja de la fortuna y procúranos buena suerte en nuestras inversiones. Que todo lo que invirtamos se multiplique en abundancia. Haz que podamos conseguir el dinero que nos hace falta. Que tengamos entrada de dinero extra. Para que podamos cumplir ampliamente con todas nuestras carencias, deudas, pagos y compromisos. Que llegue la abundancia y prosperidad a nosotros. Pide con mucha esperanza lo que deseas conseguir por la mediación de este santo. Querido San Cono, socórreme en mis necesidades. Dame tu auxilio y mediación. Haz que pueda conseguir todo lo que necesito. Que llegue a mi vida la suerte y se acaben mis problemas económicos y laborales. Que no me falte el dinero para vivir con dignidad, para dar a los míos todo lo que precisan, que en estos momentos no puedo darles. Por favor bendíceme con tu generosidad. Ruega por mi bendición, San Cono. Pide por mi sin cesar, glorioso San Cono. Que se solucione tanta desdicha, ruina y miseria. Y pueda gozar de tranquilidad y prosperidad. Que en mi hogar no falte nada de lo que preciso. Para que se acaben las preocupaciones. Y que nadie de mi familia sufra privaciones. Te pido seas mi protector aquí en la tierra. Aleja de mí todo lo que me quita el sueño. Aleja la desdicha y los infortunios. Arregla nuestra precaria situación. Hazme semejante a ti, para que yo también pueda ayudar a quien lo necesite. Haz que crezca mi esperanza. Fortalece y consolida mi fe y ayúdame a vivir intensamente la palabra de Cristo. Dame la sabiduría que necesito a cada instante, para amar a Jesús de la mejor manera. Haz de mí una persona nueva con un buen corazón, lleno de paz y el amor hacia los demás. Ayúdame a cumplir mis anhelos de prosperidad. Pero sobre todo, no te separes de mí para que siga tu ejemplo de amar cada día más y más a Dios. Nuestro Padre Celestial que tanto se preocupa y hace por nosotros sus hijos. Amén Este caritativo santo es reconocido en todo el mundo. Por lo mucho que favorece en los temas de suerte y fortuna en los negocios. No deja de hacer milagros cada día. Tiene mucho poder en las alturas. Insiste pues el tuyo puede ser el siguiente. Reza tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Hacer la oración y los rezos con mucha fe y esperanza durante tres días consecutivos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. no olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. un gran abrazo. Gracias por ver el video